Y del rico vergel, ya contigo mi amor Amor, 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 sensual Ya me di cuenta y duele el alma Saber que todo, todo se acabó Ya se rompieron nuestras promesas Y nuestros sueños no se cumplirán Ya se rompieron nuestras promesas Y nuestros sueños no se cumplirán Ya mil ver producciones por todo el Perú Tú me jurabas que me querías Que era tu vida y todo te creí Ahora me dejas con los recuerdos Que me atormentan y me hacen llorar Ahora me dejas con los recuerdos Que me atormentan y me hacen llorar Después de tantas promesas de amor Ahora solo quedan recuerdos Esos recuerdos que me hacen llorar Winder Cruz, sentimiento Zapatías y rum, siempre va conmigo Ya me di cuenta y duele el alma Saber que todo, todo se acabó Ya se rompieron Ya se rompieron nuestras promesas Y nuestros sueños no se cumplirán Ya se rompieron nuestras promesas Y nuestros sueños no se cumplirán Tú me jurabas que me querías Que era tu vida y todo te creí Ahora me dejas con los recuerdos Que me atormentan y me hacen llorar Ahora me dejas con los recuerdos Que me atormentan y me hacen llorar Ahora me dejas con los recuerdos Que me atormentan y me hacen llorar Ahora me dejas con los recuerdos Que me atormentan y me hacen llorar Y en Piura, por Rem Studio La fábrica de los éxitos